La realidad es que la gente del ARSAT, por ejemplo, se sabe, han sido echados porque revisaron su Facebook. De cada persona que trabaja en el Estado inmediatamente van a buscar los datos que se puedan desprender de las opiniones que han emitido, de todo lo que hoy día nos tiene a todos los ciudadanos un poco más comprometidos, porque estamos diciendo lo que pensamos. En consecuencia, que ese sea el patrón de conducta de un nuevo gobierno me parece vengativo, cruel, injusto, y que además lo hagan con el pretexto, justamente el que aduce la radio donde yo estaba trabajando, decir que no tenía profesionalismo, decir que era un ñoqui del programa de la tarde, es el camino elegido por las autoridades del Estado que en nombre de esa condición, de ñoquis, no solamente dejan sin trabajo a la gente, sino que ofenden la dignidad de aquellos que se saben y se sienten trabajadores fieles y entregados a lo que tienen que hacer. Los despidos son un acto que se compadece perfectamente con el espíritu neoliberal, el achicamiento del Estado, y la justificación por ahora es esa, pero habrá mucha más gente que seguramente quede en el camino. Esperemos que no empiece a suceder demasiado rápido también con las actividades privadas.